...le agradecemos a nuestro invitado, el doctor José Chalco Salgado, con quien vamos a conversar sobre el juicio político que es el tema de estos días. Doctor José Chalco, Washington Delgado lo saluda, le doy la bienvenida. Muy buenos días y gracias por atendernos. Buenos días, estimado Washington. Qué gusto estar con usted, qué gusto estar en Radio Forever. Y un saludo a todos quienes escuchan este prestigioso medio de comunicación del país. Es un gusto para mí poder estar con usted. Muchas gracias. Para conocer su posición como constitucionalista, usted ha tenido, obvio, la oportunidad de revisar todo este proceso que la Asamblea Nacional ha seguido, el juicio político, ya no posible, sino prácticamente ellos están empeñados en presentar la solicitud a la Corte Constitucional. ¿Cuál es su evaluación de lo actuado? Se ha apreciado, Washington. Este juicio político nace con tropiezos desde el origen, y digámoslo con claridad, con tropiezos permanentes, con engaños permanentes, y además con un ambiente y una lógica del todo o nada. De un ambiente y una lógica, yo diría visceral, en donde simplemente nos interesa violar ordenamiento jurídico, violar disposiciones jurídicas, violar la Constitución ecuatoriana vigente. Esta Constitución que se aprobó en el año 2008 en el gobierno de Correa, que fue aprobado vía referéndum. Insisto, una Constitución que está vigente, que hay que respetarla, nos guste o no nos guste, personalmente no me gusta mucho de la Constitución. Y en esa línea, este llamado juicio político que se presentó el día jueves, en horas de finalizar la tarde, tuvo errores, errores gigantes. Errores que parten desde citar malas disposiciones constitucionales. Dicen referirse a un juicio a otros funcionarios públicos, que es el artículo 131 de la Constitución, error 1, cuando lo correcto es el artículo 129 de la Constitución. Tiene otros errores. Errores 2. Citan en la solicitud del juicio político a dos supuestos delitos del Ejecutivo. El uno denominan concusión y el otro denominan peculado. Pero tan mal lo hacen, que ni siquiera se dan el trabajo de tomar la norma vigente. Esto es una barbaridad. Es decir, citaron la concusión y el peculado, que ya fue reformado en el 2021, y citan una disposición del año 2014. Error 2. Error 3. Citan una serie de descripción de hechos, de actos, que vinculan al Ejecutivo con esto de la concusión y el peculado. Pero que yo lo digo de la siguiente manera, apreciado Washington, para que nos entienda la audiencia. Es una lógica en donde no existe una responsabilidad directa del Presidente de la República, y que más bien es un supuesto del supuesto. Esto, explico. Los actos, las descripciones que se dicen en esta solicitud de juicio político, es de que el Ejecutivo debió suponer, y si no supuso, debió intentar tratar de suponer. Y si no debió tratar de suponer, debía al menos presumir de la presunción que sus funcionarios estaban cometiendo ilícitos. No sé si soy claro. Es decir, hay varios errores, muchísimos errores, que más alejan a esto de un escenario de juicio político realmente constitucional y serio, y más bien parece otras derivaciones y otras desviaciones constitucionales y de la ciencia política, mucho más peligrosas para la institucionalidad del Estado. Y simplemente citar algo más. Vea usted, le citan al constitucionalista más importante que tiene este país, que es el profesor Salgado, Hernán Salgado. Y le citan un texto de él, en donde Hernán Salgado señala, en el año 2004, que el juicio político tiene connotaciones subjetivas y políticas. Pero es que en el año 2004, así mismo era, porque la constitución que estaba vigente era la de 1998. Constitución que no pedía que la Corte Constitucional haga el dictamen de admisibilidad como ahora lo exige la vigente Constitución. Es decir, ya no ha quedado únicamente en la órbita política, sino en la Corte de Cortes, en una Corte Constitucional, que precisamente verificará toda esta serie de acumulados errores. Y hay nuevos errores que además lo hicieron el día de ayer, martes, con esta denominada reconsideración hecha por el Consejo de Administración de la Ejecutora del CAL, que también debemos conversar, Washington. De acuerdo, sí, eso está dentro de la agenda de esta entrevista, también con Luisa María Edevia, que está con nosotros, doctor José Chalco. Pero precisamente quisiera plantearle allí lo que nos han respondido otros juristas, otros constitucionalistas, y también lo que han dicho también en el seno de la Asamblea Nacional. Ellos dicen que este es un juicio político, y que la Corte Constitucional no debe de reparar si hay o no hay pruebas, sino netamente decir de qué se acusa y si está tipificado la acusación. Sí, es cierto. Este camino medio tortuoso, primero comenzó con traición a la patria, luego con atentado en contra de la seguridad del Estado, el tercer caso fue comisión por omisión. Todos lo fueron eliminando de acuerdo a lo que usted y otras personas, y también los analistas acá en el periodismo, les hemos ido anotando los errores. Y finalmente, el de ayer, ¿no?, que habían puesto un texto antiguo, más aún con lo que usted anota, cuando el doctor Salgado, que fue presidente de la Corte Constitucional, lo entrevistamos hace unos días atrás, y él dice, esto es risible todo lo que ha pasado, pero lo toman a él en consideración y lo referencian en escritos anteriores, con normativas anteriores. Entonces, ahí hay hasta una especie, oh, de ignorancia o de mala fe. ¿Qué opina usted sobre ese camino tortuoso, doctor José Chalco? Vea, Washington, lo primero. No hay, pues, actividad política que esté fuera de lo jurídico. Eso sería reconocer de que tenemos derecho a que en el Estado se presenten actos arbitrarios, abusivos y contrarios al orden constitucional. ¡Qué barbaridad anunciar! ¡Qué barbaridad decirlo! Yo también he escuchado a legisladores impresentables, analfabetos constitucionales, les dice el doctor Salgado, que usted ha citado, a estos legisladores que nos dicen que esto es estrictamente del ámbito político. ¡Qué locura y qué peligro! ¿Por qué, apreciado Washington? ¿Qué es la Constitución? La Constitución es un instrumento político y luego jurídico cuyo objeto máximo, cuyo fin principal es frenar al poder, frenar los excesos de poder. Y la Constitución ha dicho, la Constitución ha dicho, claro, usted legislativo haga el juicio político, no pasa nada, hágalo, tiene línea para hacerlo, pero cumpla con la Constitución, pero cumpla con el procedimiento constitucional, pero cumpla con el ordenamiento jurídico. Y por eso es de que este juicio político no puede ser una suerte de arbitrariedad y de un Estado tres, en donde simplemente yo me voy fuera del ordenamiento jurídico, me voy fuera del marco constitucional, me voy fuera del marco legal, y hago lo que aquí, a buen entender y mal saber de los legisladores, se intenta. Más aún por lo siguiente, más aún por lo siguiente. Por algo dice la Constitución, que para realizar el juicio político, se requiere el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Es decir, la Corte no va a hacer un checklist de que estén todos los documentos presentados, la Corte no va a revisar de que estén los 100 documentos, 200 documentos. Entonces, imagínense lo que sería reducirle a la Corte Constitucional a una tarea de revisor de documentos, con el respeto que se merecen las funciones de los secretarios, con el respeto que se merecen las funciones de quienes son receptores de documentos. Esa no es la función de la Corte Constitucional, porque es un órgano jurisdiccional. Y decir algo más, Washington, que hay que decirlo muy claro a la audiencia. Antes, con la Constitución 98, no se requería ir a la Corte Constitucional. Hoy, con la Constitución 2008, que se aprobó en referéndum, que fue una constitución además promovida por el gobierno de Rafael Correa, esa constitución permite, pide expresamente, solicita, que para que avance el juicio político, se requerir que la Corte Constitucional se pronuncie. Luego, lógicamente, en consecuencia, el juicio político no es una cuestión estrictamente política que no ha de atender el procedimiento constitucional reglado, que es el que se ha violado en este caso. De acuerdo, estamos con el doctor José Chalco Salgado, constitucionalista, analizando el juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. Luisa María. Sí, muy buenos días, doctor. Los errores que hemos visto, ¿no? Desde, partiendo aquel argumento reiterativo de que esto es político, no es jurídico, adicional a esto, el hecho de haberse equivocado al momento de utilizar la redacción de los dos delitos que ellos citan vigente en el COVID-2014 y no la reformada, recientemente por la misma Asamblea Nacional. ¿Cómo también tomar eso, doctor? Mire usted, esos son uno de los errores. Hay muchos más, apreciada Luisa, que gusto saludarle. Hay muchos más. ¿Cuál es lo siguiente? Algo fundamental de lo que usted ya ha citado y que yo quiero que tengamos muy claro. El día de ayer, el día de ayer, el CAL, ante la advertencia que hemos hecho nosotros, los constitucionalistas académicos, el día de ayer intentan reconsiderar, reconsiderar la decisión tomada el lunes de ya enviar a la Corte Constitucional. Intentan reconsiderar y piden, y piden que se complete la solicitud de juicio político, entendemos, para intentar enmendar estos errores, los errores que estamos citando. Eso no se puede. Aquello, nuevamente, supone una violación al trámite. Explico. El día viernes 17 de marzo, el día viernes 17 de marzo, el Consejo de Administración de la Legislatura, el CAL, abocó conocimiento del juicio político en el artículo 1 de su resolución. Abocó conocimiento. Y abocó conocimiento, violando el trámite, porque pidió que la unidad técnica legislativa, para que nos comprenda la audiencia, es un órgano asesor que está previsto en la ley. Pidió que esta unidad técnica legislativa ayude y dé un informe respecto de esta solicitud. Eso no podía ser. Eso no podía ser. Porque la unidad técnica legislativa, conforme al artículo 30 de la ley, y conforme al artículo 78 de la ley de la función legislativa, sólo se pronuncia en los casos del juicio político a los funcionarios otros, a los funcionarios otros, diferentes al presidente. En el caso del Ejecutivo, no se prevé que se pase a esta unidad técnica legislativa. La violación del trámite. Y esa violación del trámite hizo que se genere el siguiente efecto, Luisa. Que la ley dice expresamente que una vez que usted aboca conocimiento, CAL, el Consejo Administrativo de la Legislatura, el día viernes lo hizo, abocó conocimiento, una vez que usted aboque conocimiento, podrá pedir que se complete en tres días plazo. Tres días plazo. Es decir, sábado, domingo, lunes, feneció. Feneció. Hoy, el día de hoy, miércoles, ¿no es cierto? Este día miércoles, día 22, ya no se puede pedir completar. Ninguna reconsideración cabe. Porque ha fenecido el plazo de tres días para pedir completar. Eso es, esa es la violación al trámite constitucional, al trámite legal, al ordenamiento jurídico ecuatoriano que se viene haciendo repetidamente. Entonces, yo he dicho, Luisa María, apreciado Washington, ciudadanía que nos escucha, yo he dicho, no pues, porque sí, no sueltamente. Yo he dicho con estas consideraciones, con esta lógica del todo o nada, porque hemos escuchado unas asambleístas que nos han dicho, se va porque se va. Hemos escuchado asambleístas que nos han dicho de que están listos para cualquier otro tema a proceder, porque el presidente se va porque se va. Pero ellos mismos dicen, como lo decía Esteban Torres ayer, que están dentro del plazo establecido en la norma, que de hecho no hay un limitante para que ellos tengan que enviar a la Corte Constitucional. Si revisamos el artículo 88, no es el limitante del tiempo a la Corte. Esto es importante que entendamos todos, por favor. No es el limitante del tiempo, es el límite establecido en la ley para completar. ¿Qué dice la ley? Consejo de Administración de la Legislatura, usted puede completar en tres días plazo. Usted puede pedir que los solicitantes en tres días plazo completen la solicitud de haber alguna falta de requisito. Insisto, ¿cuándo conoció el CAL? El día viernes 17. En consecuencia, ¿cuándo fenece los tres días plazo? El día 20 de marzo, 18, 19 y 20 de marzo. Hoy estamos 22 de marzo. Ya no tiene, ya no existe la potestad del CAL de pedir que se complete. Ese es el conflicto. Por supuesto que no hay plazo para enviar a la Corte. Eso es otra cosa. Este es el plazo reglado en la ley para pedir que se complete la solicitud cuando existe ausencia de los requisitos legales establecidos en la sociedad. La ausencia de los requisitos que le hemos dicho siempre, desde el día uno. No, pero es que lo que pasa aquí es de que se apresura, que lo hacen todo, y lo único que está demostrando esto es de que efectivamente fue así, que es visceral, que no hubo un espacio a reflexionar, que no hubo un espacio a centrar los temas desde lo jurídico y lo constitucional, sino que simplemente era el todo o nada. A ver, yo quisiera, doctor José Chalco, porque tengo el artículo 88, y lo voy a leer para que la ciudadanía también conozca esta parte, que es tan clave, ¿no?, en todo lo que es el proceso o el debido proceso. Dice dictamen de admisibilidad. La presidenta o presidenta de la Asamblea Nacional, en un plazo máximo de tres días, pondrá en conocimiento el Consejo de Administración Legislativa la solicitud de enjuiciamiento político a la presidenta o presidente, o vicepresidenta o vicepresidente de la República. Allí cabe una pregunta, doctor, usted que tiene el detalle. ¿En qué momento Virgilio Zaquizela presentó alcalde esta solicitud? Dentro de los tres días. Virgilio Zaquizela lo presentó inmediatamente. Ahí no hay ningún problema. Si hacemos cuenta, sería desde el jueves, que lo recibió, sería el viernes, sábado y el domingo. No. No. Él tenía, efectivamente, él tenía viernes, sábado y domingo para presentar. Lo presentó el viernes. Este no es el problema. Ah, de acuerdo. Es decir, que él agotó el plazo de tres días en uno solo. Lo hizo muy bien. No hay ahí, ahí no hay ningún defecto. Ya. Ahí no hay ningún problema. Vamos al inciso siguiente. Claro. En el segundo dice, si el Consejo de Administración Legislativa establece que la solicitud de enjuiciamiento político, no reúne todos los requisitos de ley, dispondrá a los solicitantes que la completen dentro del plazo de tres días. Ese es el plazo que estamos definiendo. el archivo inmediato de la solicitud de enjuiciamiento político. ¿En qué día comenzó estos tres días? El día viernes del CAL conoció. Ya. Abocó conocimiento. El artículo uno, que lo tenemos, el artículo uno de la resolución, dice, aboca conocimiento. Es decir, tenía tres días desde que abocó conocimiento, de acuerdo al inciso, sábado, domingo y lunes. Ellos piden completar el día de ayer martes. Ajá. Violación al trámite. Ahí está la disposición legal. Y yo hablo porque eso es lo que me gusta, el derecho constitucional. Entonces, vea usted cómo hay violación al trámite. Y usted sepa, sepa la audiencia que nos escucha, que esto se denomina derecho público, ¿no? Esto es de derecho público. Así es. Y en derecho público usted no puede estirar la norma. En derecho público hay un principio básico, fundamental, que significa que usted puede hacer lo expresamente permitido. De acuerdo. Y todo lo que no está permitido se entenderá como prohibido. Entonces, esto es sencillo, ¿no? Yo creo que ahí está claro. Entonces, cuando usted hace todo esto, así a rápidas, con errores, y sigue, y sigue, y tiene un presidente de la asamblea que le dice, hace pronunciamientos políticos, firma comunicados. Le dice, estoy listo para ser presidente si el Ecuador me requiere. Y tiene asambleístas que dicen, esto va porque va. Oiga, ya no me suena a juicio político. Pues ahí me suena más bien a mí a golpe de Estado, en donde me interesa. Golpe de Estado, ¿qué significa? Ahí también hay que estar atentos. Golpe de Estado significa en la ciencia política. Leamos a Rodrigo Borja, leamos a Caminal. ¿Qué significa? Significa de que usted quiere tomarse un poder desde otro poder, constituido. Eso es golpe de Estado. ¿Cómo se toma? Con violación a los trámites constitucionales. Claro, y cuando no se respeta la Constitución, el Estado de Derecho. Y claro, también hay momentos de violencia. Pero en este caso sería un golpe de Estado blando, como le suelen también llamar, ¿no? Así de simple, apreciado. Así es. De acuerdo. Luisa María, sí. Ahora, doctor, como usted bien lo mencionaba, y como es clara la intención de los legisladores, con estas violaciones, sin estas violaciones, el tema va a llegar. Porque ellos quieren revitírselo a la Corte Constitucional. Y en ese sentido, ¿cuál sería su impresión de cara a cómo actúe también el organismo? Yo confío en la Corte Constitucional. Yo confío porque la Corte Constitucional tiene un prestigio muy importante. La Corte Constitucional es un órgano que a través de sus sentencias y dictámenes desde último tiempo nos ha demostrado su calidad ética, jurídica y académica. Está conformada por académicos, además, ¿no? Entonces, yo confío en la Corte Constitucional. El artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional detalla en precisión cuál es el deber de la Corte Constitucional. Verificar que el proceso haya sido debidamente realizado conforme a la Constitución. Se cae. Dos, mirar que exista la debida descripción de la conducta del tipo penal. Se cae. Ya les he contado. Están los artículos mal citados y dicen que el presidente es responsable del supuesto del supuesto. Y finalmente, verificar bajo un juicio de razonabilidad que hace la Corte de que proceda o no proceda la realización del juicio político. Yo confío, le digo con mucha honestidad, yo confío en que la Corte Constitucional precisamente será el órgano llamado a proteger la Constitución y llamado en consecuencia a frenar a los excesos de poder. Porque el poder de los votos no puede imponerse sobre el poder de la Constitución. Doctor José Chalco, sí, con su respuesta realmente nos ha ampliado mucho más el conocimiento y la posición en este caso que seguramente se lo va a registrar en la historia. Y lo que decida la Corte Constitucional es obvio, creará jurisprudencia. Doctor, quiero todavía consultarle dos temas. Primero, la tipificación. Vamos a, o sea, al margen de todo lo que está pasando, de lo que decía la Corte Constitucional, etc. Cuando se acusa al presidente, y asumamos que van a usar el texto nuevo del 2021 del COIP. Artículo 178, especulado. 281, concusión. Y allí dicen los legisladores que firman que el presidente Lazo conocía, consentía y participaba de los delitos de su legado en la empresa pública EMCO. Pero cuando uno revisa si el presidente conocía, consentía y participaba que Hernán Luque estaba cometiendo actos ilícitos, no hay la prueba. Y más bien en el escrito se pone, por ejemplo, el informe de Luis Verde Soto, que él mismo reconoció que eran hipótesis, ahí no hay nombres, no hay casos concretos. También se incluye los pinchazos telefónicos, etc., que no han sido judicializados, por el informe también de la posta. Y finalmente, lo que es el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción, esto del informe León de Troya, cuando se lo retació, es decir, se tomó una parte y luego se eliminaron hasta dos páginas, ¿no? Entonces, todo este tema, ¿hasta qué punto pudo haber tenido asidero jurídico el hecho que el presidente conocía, consentía y participaba de especulado y concusión, doctor? Pea, hay algo más que hay que citar en su reflexión, que a mí me parece muy importante. También dicen que el presidente es responsable porque él debió denunciar estos hechos, ¿no? Esto es un tema importante que hay que decirlo también, que él es responsable porque debió denunciar. Y no ha denunciado. Entonces, en consecuencia, se ve que él ha sido partícipe y que él conocía. En derecho, nosotros no podemos hacer denuncias si no tenemos pruebas. En derecho, usted, Washington, no puede decir que el vecino de la radio está cometiendo un acto de un delito, llámenlo cualquier delito que usted quiera, por su indebido de armas, por ejemplo, una infracción, y no tener pruebas, porque eso se puede ir en su contra. Usted sería, en consecuencia, alguien que ha presentado una denuncia temeraria y calumiosa, y se puede ir en su contra por haber denunciado sin pruebas. ¿Qué significa esto? Que yo no creo que si el Ejecutivo tenía y tenía que denunciar, si es que no lo conoce, ¿cómo denuncia? Si es que no tiene las pruebas, ¿cómo lo denuncia? Uno, yo quiero partir de esto. Y dos, y dos, esto no es una defensa del Ejecutivo, sino desde lo técnico, no hay una correcta descripción de la conducta del verbo rector de estos delitos. Se explica Washington. La conducta del verbo rector es decir, ¿qué es el acto en concreto, específico, que hace que el presidente de la República sea responsable? No existe. Todo es lo que usted ha dicho, referencial del supuesto, creemos que en consecuencia, si usted ha recibido a su funcionario 40 veces en Carón del Edens, usted sí sabía, oiga, por Dios. Claro, y también se usa el verbo inferir, que es sinónimo suponer o asumir. Y eso no se puede hacer en materia penal, es decir, en materia precisamente que refiere a la descripción de delitos. Es ahí donde ellos dicen que como es subjetivo por ser un juicio político y no penal, ellos justifican con eso esa actitud. Es un poquito forzado. Bastante, bastante, vea, yo le voy a decir expresamente algo, Washington, usted que es una persona responsable con la opinión pública, responsable con la ciudadanía y que le gusta el derecho de lo que estoy entendiendo. Pero si usted revisa el artículo 148 de la ley orgánica, de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, el 148, ahí le va a decir a usted cuál es el deber de la Corte Constitucional. Y usted tiene tres numerales. El primero le dice que tendrá que verificar que se haya realizado la propuesta de juicio político en atención, conformidad a la Constitución. Es decir, respetando el ordenamiento jurídico, respetando la solicitud de las firmas, la fundamentación, etcétera, que no se haya violado el trámite. Yo digo ahí, ya existen vicios. Dos, esto es lo importante. Dice la ley, en el 148, que se debe verificar que si en esa solicitud se singulariza la infracción que se le imputa, se singulariza la infracción que se le imputa, y si por la tipificación jurídica que se está haciendo, ella cabe en el tipo de infracciones previstas en el 129. Es decir, por conclusión o peculiar. Entonces, si ahí está la disposición muy clara, la Corte no va a hacer un checklist. La Corte tiene que mirar estos temas que estamos desarrollando precisamente de la descripción del delito. No si está aprobado. Cuidado, porque eso no puede. Hay norma expresa que prohíbe que la Constitución mire si está aprobado. No, no va a mirar si está aprobado. Pero sí va a haber la correcta descripción del tipo del penal. Y si se está haciendo debidamente esto, la descripción del verbo rector, que yo ahí creo hay falencias. Excelente. Entonces, su previsión es que si es que se presenta a destiempo todo esto por parte de la Asamblea, la Corte no siquiera admitirá a trámite. Yo no creo que la admita. Confío en ello. La Corte es una Corte con mucho prestigio. Ya. Un abrazo pues, doctor José Charco Salgado. Le agradezco muchísimo. Realmente ha sido muy, muy ilustrativo de lo jurídico y de lo constitucional. Muchas gracias. Washington, que tenga un buen día. Un saludo a Luisa María también. De acuerdo. Vamos a la pausa comercial. Vamos con menciones publicitarias. Vamos con menciones publicitarias. Vamos con menciones publicitarias.